Mariposa Directo al centro de su pecho Y la corral al imponente comandante Le señala su simiente preferido Que le rompa con el ritmo en la cabeza Y que le ponga la corriente en los sentidos Voy marchando la alameda Me soñen arriba y los pies en la tierra Conozco casas por las que pasamos lento Me rasgo ya la herida una punta de papel Le regalo las cortinas a mi pobre corazón Ya no tengo que pensar Ya no es adorbeo Y un día sube la corriente Encuentro mi pena flotando en el mar No es adorbeo ¡Gracias, buenas noches!